Pastas en salsa de café ¿Quién dijo que lo mejor de una receta era sólo el resultado? Hoy te invitamos a que disfrutes del paso a paso de la preparación de un plato delicioso. Pastas en salsa de café. Necesitarás Una libra de pastas Tres cucharadas de aceite Media taza de cebolla cabezona Una libra de carne molida Una taza de salsa napolitana Dos cucharaditas de col café granulado Dos tazas de champiñones Media cucharadita de orégano Una cucharada de azúcar Queso parmesano Y sal y pimienta al gusto Para la preparación Debes picar la cebolla cabezona Y cortar los champiñones en rodajas Luego, en el aceite caliente Sofriemos la cebolla y la carne molida Disuelve el café en un cuarto de taza de agua caliente Agrega la salsa napolitana Y el café previamente disuelto Revolviendo ocasionalmente Y deja en cocción por 10 minutos Agrega los champiñones previamente cortados en rodajas El orégano, la sal y la pimienta Y cocine 5 minutos más Cubre la pasta con la salsa ya cocinada y caliente Sírvelo con queso parmesano Y quedará delicioso Con col café, consiéntete y disfruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!